¡Suscríbete al canal! O que quieren que investigue y traiga aquí al canal Bueno, la página que traigo en este momento es la de StarClicks Bueno, les comento que esa publicación que he hecho ya la voy a actualizar el día de mañana Los días martes yo creo que voy a estar actualizando esa publicación Voy a estar haciendo una nueva para que ustedes me pregunten nuevas aplicaciones o páginas, ¿vale? Pues bueno, ahora sí, la aplicación que les comento, bueno, la página que les comento es la de StarClicks Es una página de estilo PTC En lo personal, pues a mí estas páginas no me llaman mucho la atención Porque sí se les puede ganar dinero, pero ciertamente es muy lento A menos de que se tenga referidos o se les esté invirtiendo a estas páginas Lo cual yo no hago Pues bueno, ya he revisado esta página y la verdad es que me ha sorprendido en algunos aspectos Sin embargo, sí les recomiendo quedarse al vídeo para saber en qué consiste la página Y ver si es que les conviene utilizarla Así que ahora sí, ya me iré a esta página Y bueno amigos, ya me encuentro dentro de la página StarClicks Es una página que, como les comento, es del estilo PTC Pay2Click Pago por click En la cual nosotros ganamos dinero viendo anuncios Y usualmente no recomiendo o no me gusta usar este tipo de páginas Porque suelen ser, pues, bastante demoradas No se gana mucho Es cierto, no nos quitan mucho tiempo al día Sin embargo, pues llega a ser un poco tedioso el estar entrando en estas páginas Pero, pues bueno, yo sí les voy a dar un vídeo explicativo de cómo utilizarla Porque posiblemente yo sí la voy a utilizar Y bueno, ya les explicaré el por qué Para registrarnos nos iremos aquí a Sign Up Yo les voy a dejar el link de registro aquí en la descripción de este vídeo Va a ser mi link de referido por si gustan apoyarme Y ya los estaría mandando directamente a lo que es la parte para registrarnos Bien, regresaré aquí a Sign Up Y aquí tenemos dos opciones Para registrarnos como una cuenta para ganar dinero O registrarnos como una persona que quiere poner anuncios Nos vamos a registrar como una persona que quiere ganar dinero Le vamos a dar aquí Y nos va a aparecer este formulario Primero nos va a aparecer, bueno, que pongamos nuestro primer nombre Nuestro apellido Nuestra fecha de cumpleaños También aquí, importante porque sí nos están pidiendo lo que es nuestra dirección La verdad es que yo no he puesto como tal mi dirección real Pues no es algo así como que yo recomiendo mucho hacer No creo que haya algún peligro por ponerla Pero pues de igual forma he puesto una dirección cercana a donde vivo Pero no he puesto como tal mi dirección Debemos de poner nuestra ciudad El país de donde somos Nuestro... bueno, el código postal es opcional Yo no lo he puesto Al igual que el número telefónico Yo no lo he puesto Aunque tal vez después en un futuro nos lo vayan a pedir Así que pues por qué no ya ponerlo También debemos de ingresar lo que es una dirección de correo electrónico Confirmarla Y poner una contraseña Y confirmar esa contraseña Repetirla Ahora bien, abajo nos están poniendo que Elijamos una pregunta de seguridad Por si queremos recuperar la cuenta Pues bueno, aquí tenemos varias opciones Bueno, elegimos la que nosotros queramos Y aquí abajo vamos a poner lo que es la respuesta a esta pregunta Y pues bueno, aquí nos aparece en donde nos has encontrado Pues como yo he entrado aquí directamente a la página Sin algún link de referido Me está pidiendo lo que es un ID de referido De la persona que me ha invitado su ID Aquí lo debería escribir De igual forma yo les voy a dejar mi ID Por si les aparece esto Pues bueno, y si gustan apoyarme, claro Pues ahí lo ingresarían Y ya por último tenemos que resolver este captcha Y bueno, ahora sí ya por último Ya por último tendríamos que darle aquí en confirmar Que ya hemos leído pues las políticas y todo de esta página Y le daríamos registrarnos Una vez que hacemos esto Entraremos aquí a la página Bueno, no, mentira, mentira Primero cuando le damos en registrarnos Nos van a mandar un correo electrónico Para verificar nuestra cuenta Ahí nos va a pedir que presionemos el link Que nos están dejando para confirmar nuestra cuenta Y listo, ya nos estarían mandando aquí O a loguearnos con nuestro correo y contraseña Vamos a entrar a nuestra cuenta Escribiendo nuestro correo electrónico que hemos puesto Y nuestra contraseña Y bueno, ya estaríamos aquí Realmente es algo muy, muy simple Muy sencillo Que es lo que tenemos aquí Nuestro panel de inicio Aquí nos aparece lo que vamos a poder ganar en el día Aquí está nuestro balance Esto yo lo he ganado 8 centavos lo he ganado el día de ayer Realmente muy sencillo Y pude haber ganado también 11 centavos Pero se me pasó el tiempo Y no vi todos los anuncios Esto fue porque pues quería dejar unos cuantos Para mostrarlos aquí en el video Pero se me acabó el día Bueno, normalmente estas páginas se reinician Al menos aquí en México Como a las 3, 4 de la tarde Entonces ahí ojo con eso Algo que me ha agradado de esta página Es que podemos ganar pues por ejemplo Estos días 11 centavos He visto otros videos de otras personas Otras páginas de otras personas En donde comentan que pues normalmente Como que el promedio de lo que se gana al día Es de 8 a 10 centavos al día Y esto es únicamente viendo anuncios Y ahorita les voy a mostrar De que forma vamos a ver los anuncios Normalmente en este tipo de páginas Que son PTC Nosotros ganamos aproximadamente Unos 4, 5 centavos al día Aquí prácticamente pues se puede ganar el doble Que es lo mejor de todo esto Vamos a ver los anuncios Vamos a darle aquí en Pay Per Clicks Ads Y aquí aparecen estos anuncios Que están monetizados Normalmente en estas páginas Debemos de darle clic en el anuncio Debemos de esperar cierto tiempo Que nos aparezca el montón de publicidad Que tienen las páginas Debemos de esperar normalmente Unos 30 segundos 40 segundos Depende de lo que nos vayan a pagar En esta página no Únicamente le tenemos que dar clic Y una vez con que haya cargado la página Listo Ya aquí ya se nos habrá sumado El centavo La verdad es que es súper rápido Y desaparece de esta parte Esto es lo único que tenemos que hacer En esta página La verdad es que esto me parece pues genial O sea es súper rápido esto Ok aquí no me cargó Aquí no me cargó Vamos a actualizar la página No me ha cargado la página Creo que lo tengo que volver a abrir Ok creo que tenemos que cerrar El anterior anuncio Y de ahí abrir el siguiente Ahora sí Ah bien sí ya me lo había sumado creo Bien vamos al siguiente Como que se había lagueado tantito ahí Pero sí ya me lo había sumado Y esto es todo lo que tenemos que hacer O sea no nos quita nada de tiempo en el día Las otras páginas Que damos o no pues Unos 5 o 10 minutos al día Pues sí nos va quitando La verdad Esta página no O sea Qué rápido se hace esto O sea es todo lo que podemos hacer en el día Teniendo nuestra cuenta gratuita Ojo porque podemos pagar para que nos den una cuenta con mayores beneficios Ok aquí me aparece que bien hecho He terminado con los anuncios de este día Aquí nos aparece darle clic para subir de nivel nuestra cuenta Nosotros iniciamos con una cuenta pues gratuita Es la cuenta Silber me parece que se llama Y mucho ojo porque estas oportunidades para subir de nivel nuestra cuenta Se agotan en el día Pero pues bueno a lo que veo cada día pues se renuevan más Nosotros iniciamos en esta cuenta En la cuenta Silber De ahí tenemos la cuenta Gold y la cuenta Platinum ¿Cuáles son los beneficios de estas cuentas? Bueno aquí me está apareciendo que tengo la oferta De que puedo adquirir esta cuenta Gold a 19.95 Y la cuenta Platinum a 49.95 Esta está a 30 y esta está a 50 dólares ¿Cuáles van a ser los beneficios de adquirir estas cuentas? Pues bueno básicamente va a ser que nos van a dar muchos más anuncios Aquí nos dice todo esto Igual va a ser un centavo por clic Podemos hacer retiros semanalmente Que por lo visto con la otra cuenta pues no debemos esperar más tiempo También tenemos que no hay ninguna comisión por retirar Los pagos son instantáneos Y nos dan un acceso a un código HTML Ahorita les comento sobre eso Aparte de que nos van a dar un poco más por los referidos Nos van a dar un 25% más de los referidos que nosotros tengamos Entre otras herramientas que ya las tiene la cuenta normal Y la cuenta Platinum pues bueno nos va a dar dos centavos por clic Por anuncio Eso pues la verdad es que está muy bien Podemos hacer la cantidad de retiros que queramos por lo visto Tampoco no hay límite de retiro Y pues también lo mismo Que nos dan lo del código HTML Y también API Esto me parece que es para ingresarlo en las aplicaciones móviles No estoy seguro Lo mismo 25% extra de nuestros referidos Y pues demás cosas Les voy a comentar sobre esto Porque pues si me metí a ver otros videos Para conocer sobre las experiencias de las demás personas Y prácticamente todos dicen que El adquirir estas cuentas Realmente lo que se le va a ganar Lo que se le va a tener de ganancia Es muy poco A lo que comentan otras personas Es que pues uno paga la membresía de 30 dólares Esta membresía de 20 dólares La dan en un inicio Y ya de ahí en fuera son 30 dólares Y a lo que comentan Es que si entran a ver todos los anuncios Todos los días Van obteniendo un total como de 33 dólares Eso quiere decir que pues prácticamente Le van sacando como 3 dólares de ganancia al mes Pues de haber pagado esta cuenta O sea 3 dólares vendría significando El 10% de lo que estamos pagando Al menos por la cuenta Gold Pues un 10% para una inversión O sea no está mal Pero pues realmente no es mucho dinero Lo que se hace Entonces pues habría que considerarse Si es que la quieren utilizar ¿Para qué serviría esto? Pues bueno Podríamos aumentar un poquito de dinero Y principalmente Que el mínimo de retiro Para la cuenta Silver Que es con la que iniciamos El mínimo de retiro Es de 50 dólares Y por lo visto también es el límite ¿Y qué ocurre? Que pues bueno Nos va a llevar una eternidad Juntar los 50 dólares Honestamente Con una cuenta gratuita Llegar a los 50 dólares Nos va a tomar una eternidad Entonces con esta Con esta cuenta Podríamos llegar más rápido A este mínimo de retiro Ya que nos van a estar apareciendo Muchos más anuncios Y aquí arriba nos están diciendo Lo que nosotros estaríamos ganando Con cada cuenta por día Mucho ojo porque Aquí nos están diciendo Que estaríamos ganando 5 dólares al día Esto quiere decir 5 por 30 Por 30 días Serían 150 dólares Pero a lo que he visto De los videos Es que comentan que Esos anuncios Que están bien pagados Que te ayudan a llegar A los 5 dólares al día No suelen aparecer En lo que es Latinoamérica Tal vez en Europa En Estados Unidos Si aparecen esos anuncios Pero aquí no Y a testimonio De muchas personas Lo que se va ganando Van siendo unos 70 centavos Al día 80 centavos Lo que hace que juntemos Unos 32 33 dólares Al mes Así que sería de pensarse Si invertir dinero En esta cuenta Ya lo bueno Que sería de esto Es que si tenemos La cuenta Gold De lo que invertimos Realmente no perderíamos Con la comisión de Paypal Porque aquí nos están diciendo Que no va a haber Comisión En el pago Que es lo que podría Llegar a preocupar Porque uno dice No pues le voy a invertir Dinero Pero pues al final de cuentas Al momento de retirar Me van a quitar La comisión de Paypal Entonces pues voy a salir En las mismas O voy a terminar perdiendo Pues bueno Eso es con lo que cuenta Esta página Ah bueno Y lo del código HTML Es si tienes alguna página web Algún blog No sé Alguna cosa Puedes ingresar este código Y puedes ganar más dinero Pero si tienes tráfico En la página Si no Pues entonces realmente No te serviría mucho También podemos ganar En esta página Con lo que son referidos Aquí tenemos Para invitar personas Y bueno Esta sección Es para mandarle Una invitación Para esta página Mandándole una invitación Al correo electrónico Pero bien Vámonos aquí a referido A nuestros links de referidos Estos links Pues bueno Los pueden compartir En distintos Bueno ya sean grupos No sé que les permitan Pues es una forma De conseguir referidos Y aquí abajo Nos están diciendo Que por referido Nos estarán dando 8 centavos de dólar Por Si un referido Consigue la membresía Gold Nos van a estar dando 5 dólares Y si una persona Consigue la La cuenta Platinum Nos estarán dando A nosotros 10 dólares Como recompensa Y pues bueno Tal vez 8 centavos De dólar Por referido No es mucho Pero aquí nos está diciendo Que también se incluye El segundo Y tercer nivel Es decir Que si un invitado Invita a otra persona Por esa persona También te estarán dando 8 centavos Les recomiendo No hacer multicuentas No hacer trampa Porque se los van a detectar Y pues no les terminarán pagando Así que No recomiendo para nada Utilizar algún truco Algún hack O algo Ni mucho menos VPN ¿Vale? Pues esto realmente Sería todo De esta página O sea no tiene realmente Así como que mucho Pero con lo que tiene Siento que está Pues más completa Que otras páginas De este estilo Y bueno amigos Ya por último Es mi opinión Si es que yo la recomiendo Si es que yo la utilizaría Si es que la utilizaré Y como les comenté Hace un momento Si la voy a utilizar Hay algo muy importante Que debemos de contemplar Y es que si nosotros No pagamos ninguna membresía Pues vamos a estar ganando Digamos Siendo optimistas Que ganaremos 10 centavos al día ¿Cuánto tiempo Nos tomaría En juntar Los 50 dólares? Pues haciendo la cuenta Nos tomaría Unos 500 días Es demasiado Pero honestamente Lo que quita El tiempo que quita Esta página En el día No es nada O sea No te quita Absolutamente Nada de tiempo Y pues obviamente Siempre existe el temor De que ¿Y qué tal si desaparece Esta página? ¿Qué tal si Ya cuando voy a retirar Cierra esta página? Esta página Está pagando Desde el 2009 Así que Pues No creo que Vaya a cerrar Ahorita O pronto Bueno podría ser ¿No? Pero si ya lleva Bastante tiempo pagando Pues Yo creo que todavía Le queda vida Así que Yo si la voy a utilizar Porque honestamente No me quita nada de tiempo Son 11 centavos Pues al menos Hoy fueron 11 centavos Que no me Consumieron nada de tiempo Yo creo que Súper útil Para cualquier persona Los métodos de pago Pues bueno Se me olvidó mencionarlos Está Paypal Me parece que también Está Western Junior Y otras plataformas Que pues No son muy usuales Yo creo que Pues prácticamente Todos utilizarían Paypal O tal vez Western Junior Yo no soy de usar Páginas PTC Investigue esta Pues porque vi Que había ganado Bueno Había tenido Pues una gran cantidad De likes En la publicación Así que dije Pues vamos a verla Vamos a traer Información Aquí al canal Y pues me terminó gustando Más que por ganar Muchos dineros Que no nos quita Nada de tiempo Realmente Pues amigos Esto sería todo Pues bueno Ya será para quienes Sean constantes Y muy muy perseverantes Porque en algún momento Una persona puede decir No ya ya me aburrí Ya hasta aquí llego Pero pues entonces Yo ya lo dejo A consideración De cada uno Si es que la quiero utilizar O se considera Que no vale la pena Que no vale la pena Invertir tiempo En esta página Pues no hay ningún problema Tenemos más opciones Para ganar dinero En internet Sin más que decirles amigos Espero que les haya agradado El video Que les haya sido de utilidad Ya saben que me apoyan Muchísimo regalándome un like Y suscribiéndose Aquí al canal Por si es que aún no lo hacen Sin más que decirles Les mando un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima